Que bien te quedan esos pantalones que cuando te los pones te sobran los virones Que bien te quedan esos pantalones que cuando te los pones te sobran los virones Te ves tan sexy mami, te ves tan chula, sinceramente te ves como ninguna Te ves tan sexy, te ves tan chula, sinceramente te ves como ninguna Que bien te quedan esos pantalones que cuando te los pones te sobran los virones Qué bien te quedan esos pantalones que cuando te lo pones te sobran los mirones Hay muchos hombres que te quieren tener, con ese cuerpo te quieren coser Hay muchos hombres que te quieren tener, siendo tan sexy te quieren coser Qué bien te quedan esos pantalones que cuando te lo pones te sobran los mirones Qué bien te quedan esos pantalones que cuando te lo pones te sobran los mirones Siendo tu cuerpo tan existante, sé que cualquiera quisiera ser tu amante Siendo tu cuerpo mami tan existante, sé que cualquiera quisiera ser tu amante Qué bien te quedan esos pantalones que cuando te lo pones te sobran los mirones Qué bien te quedan esos pantalones que cuando te lo pones te sobran los mirones Te ves tan sexy, te ves tan chula, que yo te juro que te ves como ninguna Te ves tan sexy, te ves tan chula, ay yo te juro que te ves como ninguna Qué bien te quedan mami esos pantalones que cuando te lo pones te sobran los mirones Qué bien te quedan esos pantalones que cuando te lo pones te sobran los mirones ¡Hancha!